Bueno chicos les traigo un nuevo video sobre Red Dead Redemption, en este caso hoy martes han metido nuevos animales legendarios entre ellos osos, coyotes, alces y cocodrilos Y en este caso les vengo a traer el mapa de animales legendarios Bien, estaré dejando el mapa en el link, dejaré el link del mapa en la descripción Y para poder activar esto que sería básicamente la vista de la zona donde aparecen los animales legendarios Y las cruces que serían donde aparece la primer muestra La primera pista en realidad Tendremos que tocar aquí, al lado del horario del clima Tendremos que desactivar todo, para que puedas verlo bien Desactivan todo, acá también desactivan todo En misiones de guardias también Y vamos a tener animales legendarios Y vamos a ver que tenemos todo esto, tenemos panteras que han metido también Bueno, tendremos todo esto y básicamente, bueno así aparecería el mapa normal sin nada Y activamos mostrar todo, y básicamente se nos estaría activando todo el mapa de animales legendarios Por ejemplo, vamos a ir a este Puma Que nos va a decir el horario al que aparece Por ejemplo aquí dice, prefiere las temperaturas más frescas O sea, y del amanecer, o sea que aparece tempranito Junto con un clima tranquilo y despejado O sea que, sin tormentas Así, mediodía Tipo a la mañana, con sol nada más Por ejemplo acá el zorrota Dice que prefiere Activarse al final del día Y bueno, están en inglés Pero básicamente nos aleja mucho de su madriguera De cosas Y así, bueno, básicamente podemos tener todos los legendarios Acuérdense que estos animales son aleatorios Que por más que tengamos todos los factores Que puedan potenciar su aparición No es posible que aparezcan O sea, es aleatorio básicamente Espero les haya gustado mucho el video Que les sirva, que les sea útil el mapa Yo hoy lo empezaré a usar Y veré si tengo suerte y encuentro animales legendarios Dejen su me gusta Compartan el video con sus amigos que juegan al red Y dejaré el link del video original Donde saqué esta información